¿Qué es la situación económica que vive el país? ¿Qué es la situación económica que vive el país? Y que desde el año 2017 hasta ahora se han hecho mucho mayores, hasta llevar casi a la imposibilidad del Estado venezolano de realizar operaciones comerciales libremente en el mundo, de adquirir créditos, de realizar actividades financieras, comerciales, como cualquier país. Entonces, esta imposibilidad en una economía altamente dependiente produce un golpe severo a la realidad nacional. Pero además está ahí, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en la realidad de la economía petrolera venezolana. O sea, las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos contra PDVSA han sido realmente letales contra la economía nacional. Y es lógico, un país petrolero, un país que vive fundamentalmente de la exportación de petróleo. Entonces, por eso mismo es que nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, considera que ahora cuando se están haciendo anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro de un cambio de un cambio en el gabinete y anuncia cambios de métodos, cambios profundos, nosotros precisamente queremos recordar que hemos venido desde hace ya algún tiempo planteando la necesidad de un cambio profundo en política económica, en política laboral, en política social, un cambio en la concepción de gobierno. Y en esta ocasión, ante esta expectativa que han creado los anuncios y preanuncios del presidente Maduro, nosotros planteamos que no basta con cambiar ministros si no se cambian las políticas y la concepción de la gestión de gobierno. Bueno, nosotros consideramos que la severa crisis que padece Venezuela como consecuencia de las cosas que hemos dicho, si no se ataca esta situación con políticas de fondo, políticas profundas, sino que se atacan los efectos, las formas, se cambian y enroscan a funcionarios en distintas esferas del Ejecutivo Nacional, nosotros no vamos a producir soluciones reales a la crisis. Por eso el Partido Comunista reitera que la crisis capitalista, el modelo dependiente de acumulación que tenemos, debe ser atacada con políticas revolucionarias. Y en ese sentido, una vez más planteamos la necesidad de desmontar el poder de los monopolios y las mafias, de la producción y la comercialización. Y esto se debe adelantar desarrollando el control obrero, campesino, comunero y popular, el control social revolucionario sobre los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Se ha hecho una campaña para descalificar, desacreditar a los controles y muchas veces, lamentablemente, desde el gobierno se asume que los controles son negativos y se ha venido creando una situación de liberalización de aspectos fundamentales de la economía. Por ejemplo, hay una no declarada liberación de precios, pero es una liberación de precios. Entonces, nosotros consideramos que es necesario los controles, pero control no burocrático, no de funcionarios que son muchas veces comprados por comerciantes y grandes empresarios, sino control social revolucionario, control obrero, campesino, comunero y popular. ¡Gracias!